Bueno, de ayer escuchamos a Miguel Ángel López, que haremos saber a día de hoy, 24 horas después, cuál es la valoración desde Movistar Team de lo que sucedió en la jornada de ayer. Bueno, pues lógicamente nos ha tocado vivir un momento de mi experiencia personal deportiva que jamás nos había sucedido, pero bueno, al final son humanos, él no fue capaz de solucionar el problema deportivo que se creó en el momento inicial en carrera, reaccionó inmediatamente, pero desgraciadamente no pudo cerrar ese hueco que aprovecharon muy bien sus rivales, y sobre todo Bahrein, se fueron ampliando las diferencias y desgraciadamente, pues bueno, yo creo que todo esto provocó una pequeña frustración en él, que fue incapaz de darle vuelta y bueno, pues haber tratado, y si me han ido tres, pues voy a pelear por haber sido sexto, séptimo, que sigue siendo tan importante, ¿no? A pesar de haber hecho la gran vuelta que estaba haciendo y ganar de manera brillante como había hecho la etapa 48 horas antes. Eusebio, ha renovado dos años Miguel Ángel López, no sé si lo sucedido puede cambiar su relación contactual con el equipo, o podemos garantizar que va a seguir los dos años firmados con Movistar. Bueno, de momento lo que queremos poner es distancia entre estos momentos y las decisiones que tomemos un poco más adelante, valoraremos un poco todo, qué hacer, y la decisión en todo caso se tomará algún día más adelante. Gracias. Gracias.